Hola, ¿qué tal ustedes? Muy buenas tardes, un muy buen día. Resulta que estamos en casa de Reina nuevamente. Masa está desayunando. Será que cada día en una golosina buena mañana. Yo también eso desayuné. Si no está triste le digo yo, no. Ayer venimos nosotros y era solo risa. ¿Ya nos conoce a todos? Sí, ya nos conoce. Papá. Hola. Mira cómo. Mira, ¿te llevamos para la casa? No. No. ¿Por qué no? Hoy sí ya dicen no. Es que le dimos una u ayer con la rebe de otra. Ah, yo vi el video. Y le decimos, ¿te gusta? Así es, ¿quieres otra? Bueno, resulta que vamos a celebrar el cumpleaños. Mucha, un aplauso para Marlos. Felicidades. Está cumpliendo 18 años. Felicidades. Un abrazo para Marlos. Felicidades. Felicidades. No más que no hay regalos. De veras había mostrado un regalo. Sí, pero otro día se lo podemos dar. Vamos a ver. Otro día se lo puede. Ah, de veras. El cuico me dijo que le viniera, no sé, a mí iba a decir que viniera a hacerle serenata. ¿Sabes? Yo también le iba a decir. ¿Sabes por qué no me dijeron? De nada. De nada. Dice cuico que él me iba a decir, pero no me dijo. Mucha, cuando es así, recuérdenme algo. Es que a mí me avisaba, me avisó un suscriptor, este, costeño. Me dijo que, ¿por qué no le hacían hacerle? Le van a hacer serenata. Me dijo. Sí, se me vino a la mente. Yo ayer le iba a decir, pero dije. Y en eso se lo digo. Me va a decir, no, allá muy tarde. Me va a decir, ya la vamos a hacer. Y yo pensé, por la niñita, yo pensé, también mejor no, dije, yo no le voy a decir. Porque los niñitos se asustan. Se asustan. Se va a asustar, necesito. A ley, se asusta. Va a gritar. Va a gritar demasiado y mala. Pero ni modo, felicidad, Marlo, en tu día de cumpleaños. Un quinto feliz. Y ojalá que sigas cumpliendo muchos años más de vida. Se lo. La verdad es que cumplir un año es una gran bendición. A ver si lo recibió. ¿Cuál? El Gater. Yo le estaba dando y no me recibió. ¿Y por qué chico así? Tal vez no le gusta el de fresa. Oh. Hiromi. Mirá, ¿cuál es el nombre tuyo? Así, Hiromi o Hiromi. Hiromi, pero todos me dicen Hiromi. Hiromi. ¿Ya viste ese cuico en medio? Que sí, Hiromi. Hiromi, pero nosotros solo Hiromi. Ajá, por la H. Yo sabía, dime la H. No, pero obviamente la H es muda, pero tiene como un así, como que un... Hiromi. 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 ¿Quieres un dulce de papa? ¿Sí? Sí. 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 No le hace mal un dulce al Josecito, reina. Sí. Ah, pa. Dale un dulce. Sí. Si no le vamos a desayunar, le vamos a alborotar a los hombres. A veces sí, eso pasa. Va a tener que venir a curarlo, vos. Ja, ja, ja. Manso, va a tener que... No está afortunado. No, pero destapá, se lo manso, papá. Ja, 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 ja. Pucha, que él no puede destaparlo. Ahí está. Ahí sí, papá, come, pues. Ahí está. Oye, sí, no ha desayunado, papá. Oye, sí. No, no ha desayunado. No, no, no ha desayunado. ¿Saben qué, muchachas? Dejemos un poquito lo de, por un lado, todo esto. Vamos a adornarlo. Ah, sí. Vamos a poner unas vejitas, ¿sí? Ahí está, mamá. Ya, como para que se vea alegre este día. ¿Y qué es el martín? En el día de su cumpleaños de Marlo. Güey. ¿Cuántos años va a su cumpleaños, mamá? Quince años. ¿No? ¿Cuántos años cumple Marlo, don Rey? Catorce. No, catorce. No, ya, catorce. Allá lo confundían como de siete años, allá por... Bolo, Babilonia. Allá por, ¿cuándo? Babilonia. En Barberena. Barberena. Babilonia. En Santa Bárbara. Santa Roca. No, pero él dijo así en el video. Babilonia dijo. No, cuando íbamos atrás grabando un video. Ah, Santa Bárbara. Santa Bárbara, está loco. No, nada. No, y cuando lo confundían de siete años también allá en la capital. Está bien, entonces, así es como iniciamos. El primer día de su cumpleaños, solo uno va a ver, va. Pero tu camisa es verde. No, no. La camisa que cargaba ayer sí era... Me daba el tallo, va. Sí, porque era azul, eso era una ventaja. Sí. Hay que inflar las vejigas, entonces, mientras Quico está echado una barridita. No, y ¿sabes cuál es lo más curioso de Marlo? ¿De qué? Que no sé si lo hizo intencional o porque se le obligaba, pero sembró un palo para botar su piñata. Ayer nos estaba diciendo que no había espacio. ¿Dónde lo sembraste? Y nosotros le dijimos que hay de este lado. ¿Y para darle para acá? O sea, que aquí es bueno. O sea, que... Este es bueno. Hizo una muy buena... ¿Dónde está el pan? Ahí se ve. Sí, ese es. Ahí, ¿eh? Y mira. Bien bonito barrot con la gran escoba, va. Esto va re bien. No puedo, tío, con la escoba se va re bien en calidad, que con la escoba esa. Sí, la verdad que sí. Está bien, entonces. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? No, muchas veces. Ya, pey. Que uno lo está inflando y uno lo está ordenando. Ah, sí. No hay que inflarla mucho, muchachos. Sí, porque se me hace nada. Sí, está bien. Se revienta. No, mira, es que ya... Es que nosotros venimos muy temprano porque ellos no han desayunado. Pero ellos... Están desayunados. Están desayunados. No hay pita. No hay pita. No hay pita. No hay pita. ¿Cómo le hacemos? No hay pita. 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 ¿Cómo le hacemos? Cuidado, Diego. Un asito. Un asito. No hay pita. No hay pita. No hay pita, Marlo. No hay. No hay. Nada, nada, nada de pita. Entonces, ¿qué? Hay que mandar a comprarla. Sí, un ruido. Pero, ¿sabes qué? Llegó... La pita. La mera pipa. Llegó la pipa. Llegó la pipa. El día de los cuatro años de Marlo es hoy. Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. Tiene que estar alegre todo el mundo. Porque estamos tristes como que hubiera pasado algo ahí. Como que hubiera pasado. Como que hubiera pasado. Como que hubiera pasado ayer algo, pero no ha pasado. Sí, pero no pasó nada, no pasó nada. Todo bien. Todo bien. Está bien, está correcto. Está bien, entonces. Oye, ahí trajeron lo que vamos a hacer. Bien. Sí, ya lo compramos ya. Fíjense que vamos... Saben una cosa. Lo que sí van a traer entre unos ratitos es el pastel. ¿Y qué más? Solo esto. Solo eso. La candela. Ah, bueno, entonces hay que... La candela. Hay que llamar, señora Marihuana. Ay, la Marihuana ahí. Para quemarlo, comienza la buquia, ¿eh? Que vaya mando a traer la... La cosa para reparar. ¿Voy? Que vaya salito, güey. Más allá tiene un agarre bien fuerte, man. Oye, no vas a loquear. No, es que uno ya... No te digo, pues, de un golpe comprender lo que es la vida, güey. Pero no es loquear. Él por ahora sintió que iba a pegar a la morra. Ah, otro Axel, güey. Mala onda, güey. No sé. ¿Dónde me raspego aquí? Es que sí vas a pegar. ¿Dónde terminan las pavas? ¿Dónde vas a poner la pita? Aquí, ve. Sentía el poder de Dios. Y aquí para allá. Tremendo de mi poder, ya más, cuando iba volando, güey. ¿Qué cosa? Cuando ya mero sentía que iba a ir para otra. Hay que amarrar la pita aquí. ¿Sí, no? Marlon madrugó a bañarse. ¿Te bañas, Marlon? No. 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 Pero sí se ve así, güey. ¿Sí se ve que se bañó? Sí. No, pues está bien. Nosotros pensé que la serenata la íbamos a hacer, pero había dos cosas. No, bien se ve cuando uno se bañó. Sí se ve. Ajá, se ve. Porque sabía que hoy íbamos a venir. Qué cabal, mamá. ¿Catorce años? Sí. Catorce años. Sí. Y dijo que nunca le han celebrado un cumpleaños, güey. Sí, es cierto. ¿No, Marlon? No. Qué triste, pero hoy vas a cumplir un año con mucha felicidad porque te van a tener pasteles. Pasteles, gracias al Mississippi. Al Mississippi, así es. Que por cierto, aquí tenemos a la Yose, ¿no? A la Futura. No, hombre. A la Futurísima, amor. No, por favor. Eso no tiene gracia. Solo decirme sí o no. ¿De qué? Solo decir sí o no en la cama. Hácelo. Sí. Hácelo. Miren la cara de Pasteles. No, esto no tiene gracia. Manso, te destrozó el corazón de Yoseley. Bien. Tiene que ver una vestida, ¿eh? Ah, quiere una. Ay, ay, ay. Déjale, 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 no lo va a explotar. Manso, te destrozó el corazón de esa mujer, padre. Por eso ya no voy a comerlo otro rato. No se puede. Manso, eso dice. Cuando uno no sale, vos. No se va a comer. Ah, no voy a comer por vos. Y eso cae mal, vos. Más hambre te va a dar, hermano. Más hambre. Tan mal. Mucha, está bien. Que todo el mundo le mandó un saludo fuerte. La Yoseley al Michixipe. Así es. Gran saludo a él. La verdad es que uno nunca sabe si lo va a tener de vecino o a ver qué va. Pero está bien, bendiciones y ya saben. Gracias por el que mandó para el pastel, para la piñata, para el dulce. Y nosotros nos vinimos para la comida. Así es. Así es de que. Vamos a bajar las vejigas ahí. No sé. No se, no se, no se vaya, no se va así como a derretir por el juego. No va. Está muy lejos. Está muy lejos. Pero bien. Será. Por el calor de hoy. Entonces pongan solo de aquí para allá un poquito y de ahí para allá no. Ahí dejen eso, solo para. Como donde está el nudo. Ajá, de ahí para acá pongan el, pongan la vejeo para que así se vea si revienta o no revienta. Aquí. Ajá. Pilas. Miren que entre todos hacemos mucho. Pero ni. No alcanzamos, pico. Ay Dios. Eso es parte de cobardía. No he ido con el nudo. Ajá, ajá. Bien, ya fue con las nenas. Ajá. Palaca. Ya fue, solo para. A él le dicen gordo, ¿verdad? Está bien gordo. Cuico, estás engordando. Va a poner igual que usted. Oye, ya no estoy comiéndome. Por eso ya no comieron. Donde fueron a comer ustedes, no comieron. No, bien, bien. No, bien. No. Está bien. Yo como y no engordo. El que come más no engorda. Vos si comes mucho. Yomi. Como yomi. Yomi. Digámosle yomi. Yomi. Yo también como bastante. Sí, porque aquí en el galán te pones el grudo. Pero hablamos mañana. Mañana hablamos de la Yoseli. No es que de yomi leen. Algo más práctico que le podamos decir a la yomi. Así va. Yomi. Yomi. Choma, digamos. Yoma está en su calle. Era el arte. No, como más o menos. ¿Cómo dijo el Kiko? ¿Qué le decía? Camagua. Sí. Ese es Kiko. Es que era el Kiko. Es que no es sólo por apodo. Un como. Este, nena. No sé cuál como. Bus manso y la. La manso y manso. Ah, negra le dice. Negra le dice. Sí, negra. Ustedes dicen. Así lo conoces. Y si, por lo conoces. Negra. Mira, pues vamos dejarlo a condición del público. Porque la gente lo ve como. ¿Cómo se le llama eso? Bullying, porque un apodo es bullying, prácticamente hay gente que no le gusta su apodo, pero conscientemente a esta muchachita la conocemos, le da como ganas de pegarle al que le dice, le da cólera, le da como, yo hasta lloraba, así como Manso va a crecer toda su vida que le diga Manso, pero Manso es una palabra normal, y la gente me conoce más, pero más no me conoce, ¿qué te conoces de Manso? No sé, de pequeño. ¿Quién te puso así? Sabía ni de ese cero. ¿Quién te decía Manso, Manso, pero no Manso? Dimas, es que no le daba cuando perdió la pelota. De veras, fíjense, señorita. La metí a los coscos, a los sacos, quedó bien. Ah, Pedrao, un dazo, estaba tirando en el chico. No, no lo miraba. Eso es decir, estábamos nosotros. Se lo que yo, miraba que empezó a tirar un dazo aquí en Descadieca, así, un dazo suave. Servía en el medio, tendría una mano. Y a nadie le pegó, no, a nadie le pegó, lo agarraron rápido. Es que él le apuntaba a las motos, no le apuntaba a la gente. ¿Y Caguales? Sí, bueno. ¿Y si quebraba algo de la moto? Él estaba loco, él no paraba por nada. Manso, como cualquier cosita ya se la siente. Ah, está bien. Pero, Manso, no está calladito, no hay que... Manso, el día ayer está callado. A ver cómo va a pasar mi día. Ajá, a ver si hay comida o no. Cuídense mucho, voy a dejar este video por acá. Gracias. Ya está agarrando el cabello, mucha. ¿Sí alcanza para allá, va? Sí. Sí. Ah, pero entre tantos como que ya se va, va, se va bastante, ese es el punto. Cuídense mucho, ya saben, feliz cumpleaños de Marlon. Este es el primer video, ya te marco. ¿Qué? ¿Apa alargar? Ajá, lo marco. Sembramos pienso bastante y nos vemos hasta la próxima. Gracias, bendiciones. Gracias.